Los cocoditos participan activamente en campañas de concientización de distinta índole como evitar el bullying, evitar el embarazo precoz, el tabaquismo, la búsqueda de sus derechos de igualdad, participación política, educación y recreación. Al principio cuando se arrancó con el cocodito aquí en el Cabulote, bueno yo fui el primero que me eligió la comunidad, así como los jóvenes, los niños, bueno nos reunimos en la comunidad y entonces eligieron al grupo de cocoditos, entonces yo quedé encargado. Antes no existía esto, sino que solamente se veía nada más una organización de padres de familia, un comité nada más, pues no había esto, pues entonces todos los jóvenes no tenían esa oportunidad, pero bueno llegó esa oportunidad, pero creo que fue por la institución de plan internacional y bueno que ha sido una oportunidad grande para nosotros aquí los jóvenes, así como los niños, para poder participar y ser, este, ir creciendo más, pues desarrollándose más un poco. El cocodito del Cabulote en San Pedro Pinula busca solucionar uno de los principales problemas de esta comunidad, la falta de acceso a la educación secundaria. 14 niños estudian preprimaria, 111 están cursando la primaria y solamente 3 los básicos, esto debido a que no cuentan con una escuela secundaria en el lugar. Nos nace, pues estar pidiendo este proyecto a través de nuestro seguimiento para seguir estudiando, porque a veces solo así nos quedamos, ya nos seguimos nuestros estudios y también por falta de dinero. Sorprende ver su organización e iniciativa. Esta es una solicitud que se ha hecho, y esta pues nos ha quedado a nosotros, y pues está firmada por todo el grupo, y pues está sellada por el cocode, y está firmada también por el cocode. Nosotros, nosotros, miembros del cocodito de esta comunidad, nos dirigimos a ustedes para solicitar lo siguiente, nosotros estamos solicitando, que por su medio nos gestione ante la dirección departamental de educación, la apertura de un colegio de básico. Ya que es de conocimiento de ustedes, que habemos muchos jóvenes con deseos de continuar estudiando, pero dado a la distancia, muchos no tenemos la oportunidad. Adjunto, les enviamos el listado de los jóvenes que han culminado la primaria. Aquí está el censo, ¿no? Aquí están todos los nombres, la edad y el año que culminaron sus. Sexto primaria. Y con esto, pues, tenemos nosotros, y esto pues también, tenemos los nuevos que van a salir este año. Y ya con esto, pues, se llega a un número bonito de 39 niños, que sí, queremos seguir estudiando. Las mismas instalaciones que sirven para la escuela primaria pueden ser aprovechadas en un horario diferente. También hay al menos un maestro local capacitado. Lo que falta es la aprobación del Ministerio de Educación. Nosotros miramos ese entusiasmo que tienen los niños que están en lo que es en Cocoditos, para poder seguir sus estudios. Lamentablemente, acá, por lo que es la distancia que está donde se encuentra el centro educativo, que es en Caserío Tobón, que la distancia pasa en un río. Y es el problema de que a ellos les dificulta seguir sus estudios. Ellos sacan solo lo que es la primaria y ya no pueden sacar el básico. Y viendo la necesidad de ellos ahí, el entusiasmo que ellos tienen, hacen sus reuniones, e incluso nosotros les apoyamos acá para que ellos salgan adelante en las necesidades que ellos tienen. Y sí, es lamentable que un niño solo saque la primaria y no siga lo que es sus estudios. Chicas y chicos participan activamente en los Cocoditos con el apoyo de sus padres. Eso es lo mejor que pueda haber, la importancia de que un padre pueda apoyar a sus hijos. En estas ocasiones o en estas oportunidades que hay, darles el derecho. Dice que todo niño, joven y adulto, y todos tenemos derecho. Si nosotros, por lo menos como padres que somos, no les damos, como quien dice, el derecho al niño, entonces le estamos impidiendo para que ellos no puedan aprender un buen aprendizaje por medio de estas personas de Plan Internacional, que es el esfuerzo que hace por ayudarnos a orientar a estos jóvenes. El cocodito de la pastoría en Jalapa ha hecho importantes contribuciones. Ellos capacitan ahora a otros jóvenes y niños con lo aprendido. Con la técnica de mapeo corporal, los jóvenes identifican un antes y después en sus vidas. Esto marca cómo van madurando y cambiando su percepción propia. Su participación ha sido clave para buscar que las necesidades del lugar sean atendidas. También estamos en políticas públicas, ahí hemos aprendido, ¿verdad? Hacer la voz de nuestra aldea, nosotros somos la voz de Jalapa, ¿verdad? También estamos en políticas públicas, que nosotros ahí organizamos muchas cosas para la juventud también, ¿verdad? Y estamos en Joven Par, nosotros donde hemos aprendido sobre el VIH también. Podemos proponer las cosas que nos hacen falta acá en nuestra comunidad, como canchas, drenajes, como el agua potable, un parque y muchas cosas más. La estructura respecto a la situación de la mujer ha ido cambiando. Aquí el trato de la mujer a veces es muy duro porque cuando a veces una señora tiene a una bebé, le dicen que no se ha ganado la gallina porque es bebé. Entonces la niña ya tiene discriminación desde que nace. A las mujeres pues acá casi no las dejan participar porque dicen que no son capaces de hacer lo que un hombre hace. Pues nosotros hemos tenido varias capacitaciones, nos han enseñado a hablarles a ellos sobre la importancia que tienen las mujeres o las niñas acá. Entonces ahora ya está cambiando, ya las niñas pueden estudiar. La finalidad del programa Ciudadanía para el Desarrollo es que los jóvenes conozcan sus derechos y que activamente participen en el respeto de los mismos. Me siento muy orgullosa porque formo parte de un grupo muy importante, porque puedo opinar acerca de lo que nos hace falta, de lo que tenemos o de lo que podemos tener en el futuro. Estos programas son trabajados en Gualán, Rabinal, Carchá, Polochic, Salamá y Jalapa. Cada uno adaptado a la comunidad, respetando la pertinencia cultural y el idioma. Plan Guatemala trabaja en pro de lograr un mundo donde todos los niños y las niñas desarrollan su pleno potencial en sociedades donde se respetan los derechos y la dignidad de las personas. ¿Es este el mundo que queremos construir? Usted puede formar parte activa de esta sociedad y no solo puede, necesitamos como país involucrarnos todos. Un niño no solo es el futuro, es el hoy. Y tiene ideas y una voz que merece ser escuchada y tomada en cuenta. La participación de la Organización Plan Internacional ha sido fundamental para las comunidades en las cuales trabaja. Ciudadanía para el Desarrollo es uno de los muchos programas que están impulsando, pero son los individuos en sus comunidades quienes finalmente logran hacer los cambios luego de haber recibido capacitación. Y es así como Niñez y Juventud construyen una mejor Guatemala. Esperamos que el trabajo de los cocoditos le inspire a usted para involucrarse activamente y que juntos logremos una Guatemala en paz. Soy Haroldo Sánchez y les deseo la mejor de las noches. Hasta la próxima semana.